¡Sara y el cuico ya se agarraron pa' largo! A mí me gustan las cosas en caliente. Así que ni modo, a entrar en acción, cabrón. Preparen sus armas, que les vamos a dar una lluvia de plomo. Y Ave María, ¿qué es todo eso? ¿Qué onda, hermano? Salvador, ¿estás haciendo un operativo, Pepito? ¿Cómo? ¿Y es que este hombre es policía? Te pedí perdón porque venía dispuesta a esto. Sé perfectamente que Bósica y Cedro fueron los que rescataron a Sara y me dieron allá tirada. Sobre esa idea ya estuvo la carga, ¿eh? Pues vean, mamitas. Sí, señoras, ¿cómo les quedó el ojo? Si ustedes actúan así, ustedes pueden llevar un tipo pegado en las nalgas que ningún oficial se va a dar cuenta. Eso sí le pongo la firma. Déjame envenenarla por puro gusto. Ya. Es espina, no la voy a hacer con las propias manos. ¿De veras prefieres ching... al único hijo del patrón que a la huerca? Pues, ¿qué tanto miedo le tienes a ella? A ver, mi amor, aquí está tu corderito. ¿Cómo lo vas a querer sacrificar? ¿Va a ser mole o viria? ¿Cómo ha cambiado este cuento, Amaro? Aquel día que Sara te cortó los dedos y le echaste maldiciones indias, ¿te imaginaste que tu vida iba a estar algún día en sus manitas? Todo está caminando. Conseguí que hoy mismo entreguen y pongan a circular tu acta de defunción. La prensa la va a publicar mañana. Perfecto. Con esto sí vamos a terminar de convencer al cárcel. Ahora sí dime. ¿En qué momento Sara de Acero y tú planearon todo? ¿No tenías comunicación con ella? ¿Cómo pudiste? Fue ayer por la noche cuando estuve en el rancho del Teca. Después de que Sara me llamó y acordamos la cita en el parque, entendí que el Teca la estaba presionando. Por eso entré a esa casa, Javier. Tenía que encontrarme con ella en persona. Tuve algo de suerte. Había una trifulca ahí en el rancho. Así que aproveché y entré por una ventana que estaba marcada en el mapa. El mapa este que me hizo el guarura y... ¿El begote? Ese. Yo seguí la indicación de los planos y llegué hasta la habitación de Sara. ¿Cómo pudiste evadir la seguridad? Te pudieron haber matado, Marcelo. Era un riesgo que tenía que correr. Marcelo, ¿qué haces aquí? Sara. ¿Estás bien? Sí, pero no entiendo cómo entraste. Ahora entiendo por qué me dijiste que estabas cerca cuando hablamos por teléfono. Ya había llegado al rancho. ¿Cómo supiste dónde estaba la habitación? Una persona muy cercana al Teca. Me dibujó un mapa de la casa y sus secretos. Pero no tenemos tiempo, Sara. Necesito que me digas todo lo que sabes. ¿Qué diablos está planeando el Teca? ¿Por qué me quieres ver en ese parque? Él quiere que yo te mate. Solo así va a confiar en que no soy yo la que le está pasando la información a la DEA. El índice lo convenció para que dudara de mí. El Teca me amenazó conmigo. Entonces planearon los disparos falsos, los estopines, para que reventara la sangre en la cara del Teca. Estas balas eran falsas, Javier. Se las entregué yo mismo esa noche a Sara. Y el control de los estopines lo tuve todo el tiempo en mi mano. El Teca tenía que creerme que todo esto era real. ¿Y por qué no me dijiste el plan? Porque tú tenías tus dudas sobre Sara. Y este operativo me servía para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, Sara quedaba bien con el Teca. Y por el otro, te demostraba a ti que ella está de nuestro lado. Javier, si Sara hubiera sido una traidora como tú pensabas, te hubiera bastado por cambiar las balas falsas por unas verdaderas. Sí. Bueno, ¿y qué va a pasar con ella? Por lo pronto, quiero que la saques de las listas de los buscados, de la Procuraduría y de los federales. Porque Sara Aguilar, Javier, que te quede claro, es de las nuestras. Bueno, pero nada nos garantiza que el Teca vaya a cumplir su palabra y que la deje tranquila ahora que se supone que tú estás muerto. Marcelo, Sara está en peligro. Ese hombre puede atacarla en cualquier momento. Aproveché para dejarle a Sara un arma secreta, Javier. Sara, yo me tengo que ir, pero quiero que uses este micrófono. Es exactamente igual al que te di anteriormente. Y quiero que te pongas esto en el cabello y no te lo quites. Úsalo para defenderte en caso de algún peligro, ¿sí? ¿De qué me va a salir un palillo para el pelo? Si el Teca decide atacarte, se lo clavas en el corazón. O en la yugular, Sara. No entiendo lo que sucede. ¿Van a matar al indio? Ese fue el pago que pidió Sara por asesinarte, ¿o qué? Al p*** Doriga lo quería muerto desde que me metió en la cárcel. El indio me prometió su cabeza una vez y no lo consiguió. ¿Te acuerdas, c***ito? Nomás pudiste meterle un tiro en una pierna. Pero me quebraron a tu poligringo, a su amigo. La cosa es que ahora sí, gracias a mi mujer, ese c***o está tragando estiércol en el infierno y ya no me va a estorbar. Vamos a ver quién termina tragando estiércol, p***o. Mira, Casio, ya terminamos con esto de una vez, ¿sí? Haz que Lento se largue de aquí. No quiero fuera de mi rancho, ahora mismo. Momentito, chula, momentito. Para eso todavía falta un pasito más, ¿eh? Necesito un último favor tuyo. Quiero esas nalgas bien paraditas que ahí las tienen y no son de adorno. A ver, eso, así, con presencia, con garbo, con actitud. Parcero, ¿qué hubo? Peladas, ya pueden descansar frescas. Bien. Ey, vení, paisana, ¿vos qué? Manejas la película como es, ¿no? Son una dura en esto. ¿Están listas o qué? Ay, están bien cargaditas. Y fresquete que hay varias que van a pasar limpias para despistar. Esos guardias van a quedar es locos con ese desfile de curvas y nalgas. Bien. Ey, peladas, ¿firmes o qué? Analicen, pues, cómo es la película. Entonces, un contacto las va a estar esperando en un restaurante a 15 minutos de la frontera de San Isidro, ¿sí o qué? Yo ahora les doy el nombre. Ahí, ustedes entran al baño, dejan la merca y todo bien. Ahora más tarde, pues, vienen los duros a darles la salida, la despedida. ¿Listo? Ve, las ve, las tenés embobadas, ¿no? Qué berracos con esa carita yo no fui. Parcero, parcero, házeme el fad echarles un ojito mientras yo llamo a Aracelica que no me trae la señal, ¿sí? Dale, dale, Aracelica, que yo me encargo. Juiciosas, ¿no? Ay. Qué onda, morra. Ah. Mira, si quieres cómprame por una mentira piadosa, tú sabes que yo sé cómo recompensarte, chula, pero esta locura, ¿qué? No, nada de eso, mi gallito. Es que, ¿sabes qué? Te llegó la hora del ojo por ojo. ¿Ah? Te voy a hacer ex... ¿Qué es esto, eh? ¿Eh? Si quieres fregar, nunca se va viéndome a los ojos. Suéltame. Ajá. Calmateme, no me gustan los tríos, papi. ¿Qué es esto? Me empezaste metiendo a mi... Tu chicoquita por donde te dio la gana, ¿sí o qué? ¿Sí o qué? Ahora, yo te voy a sacar sangre. ¿Oíste? Ah, ya estuve, ya estuve. No, 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 no. Tú eres... Párales, tú eres... Ándate, ándate. Ándate. Párate, loco, ¿qué? Tu huevo no me está... No me está gustando. ¿Ah? No me está gustando. No me está gustando. No me parás, caballito, porque esto apenas está comenzando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Cártame! ¡Oh! ¡Cártame! ¡Cártame! Acacio, veamos en que no más pruebas, sino más sangre. El dato era muy claro, ¿no? La cabeza de Doriga o la cabeza de Lindo. Y así va a ser, mi amor. Ya te lo dije, te lo juro. Pero necesito un detallito más. ¡Roscas! Llega, patrón. ¿Llegaron los invitados? Sí, patrón. La huerca tiene razón, patrón. Si ella se quebró al gringo, yo me tengo que esfumar. Tengo palabra y usted también. No te hagas el p... conmigo, cabrón. Tú estás rogando para no irte de aquí. Sabes re bien que sin mí no eres nadie, cabrón. Entonces, ¿todo fue puro cuento? ¿Me engañaste para matar a Doriga y... ¿Qué? ¿Mandarle el trato a la fregada? El indio va a seguir metiéndose en mi vida. No, 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 no. Pero antes, para cerrar esto con broche de oro, quiero que me hagas otro favorcito, ¿sí? Venga, amorcito, acompáñame. Tú también, p... carrón. Acompáñame, órale. ¿Qué hacen los chinos aquí? Pues vienen a renegociar aquel business que se les jodía al indio cuando se les apareció la p... idea. Mira, mi amor, tú convences a estos tacatacas de comprarme la metanfetamina y yo mismo saco al indio pa' la calle. No lo veas como otra prueba. Te estoy dando la oportunidad de mostrarle aquí a este... nalgas prietas que tú saliste más ca... ¡Qué bonita! Ya, 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 ya. Párale, 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 morra, neta. Neta, me estás fregando. Me doyé hasta el pedón, mija. Ya es tú. No me causas gracia. Es que vos sos mi esclavo, gallita. O me aprendés a respetar o me habéis conmigo. Ahora voy por tu chamaquita. No, 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 no. ¿Qué chamaquita? ¿Ni qué cosa? ¿Estás loca, no? Mira, chula, ya. Ahí mueres. Soy tu esclavo. Hago lo que quieras, pero ya párale. Neta, no te voy a supedecer. ¿Qué querés, caja? Muy bien. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. Así está mejor, sí. Sí, 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 sí. Así me gusta. Está mansito y obediente, sí. Ajá. ¿Quién manda acá? Tú, 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 colombiana. Tú, nadie más que tú. Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dime. Que no te baje la adrenalina. Porque es que esto depende que se lo vas conmigo. No, no se va a bajar, no se va a bajar. No, no. Pues no, ese no era el trato, Acacio. Si la muerte de Doriga no es suficiente para cumplirme, entonces, ¿qué c***o? ¿De qué otro caprichito te vas a colgar? Yo debí irme de tu casa en el momento que desconfiaste de mí. ¡Qué estúpida que soy! El teco está ganando tiempo, Javier. ¿Sospechará que lo engañaron con tu muerte o qué? No te digas así y no me hables así a mí porque se me puede olvidar lo contento que me tienes. Ya tú te habías ganado a los rasgaditos. Pero eso fue antes de que la DEA casi les cortara el cuello. Y por eso se engañaron estos canijos. Cierra el trato y listo. despachamos al lindo y a quien quieras. Yo te digo, todo lo mío es tuyo a partir de hoy. Y así va a ser y así será. Vas a venderles media tonelada de metanfetaminas. El decomiso pasado fue de cocaína. ¿Y qué está expandiendo el negocio, Javier? Pero... Haz lo que te digo. Quiero que confíen en ti igual que yo. Ciegos como los topos, ¿eh? Ahora sí, mis socios. La señora Acelo está lista pa'l business. ¿Vamos? ¿Vamos? Hazte pa' allá. Hazte pa' allá. A ver. Pues a ver, ¿cómo le vas a decir a tu mamá, güey? Que me sueltes. Tú no me tienes que enseñar a vivir mi vida, José Ángel. Ni que fueras tan mayor que yo. Por lo menos no le he regado tanto como tú. ¿Qué son esos gritos? ¿Dónde estabas, Salvador? Te fuiste desde la mañana y mira la hora que es. Me encontré en un cochitril poniéndose hasta las patas con unas pipas. Ándale, explícale. ¿Otra vez? Esta mañana me pediste que confiara en ti, que respetara tus decisiones, que estás buscando, ¿matarte? Fue lo mismo que le dije. A ver, bueno, ya estuvo, ¿no? ¡Rajón! ¡Basta, Salvador! Ya estoy harto de tus pretextos, de que me pidas, tío, hazme el paro. ¿Para qué? Para volver a regar así. Me llenaste el buche de piedritas. ¿Y qué, tío? ¿Me vas a volver a pegar, tío? ¿Me pegaste? No te metas, Pepito. Esto no es tu bronca. No te voy a volver a pegar. Pero ya no te quiero en mi casa. No, no, espérate, Miguel. No estás pensando en correrlo, ¿verdad? Le haces una maleta, Josefina. Mañana lo internamos en un centro de rehabilitación. Ay, yo no necesito médicos, ¿eh? Mira, si no tienes los huevos para curarte, vamos a buscar a alguien que los tenga por ti, ¿eh? Me llegó al llegadero. Mañana lo internamos. Ay, qué mamera con esta señal que nunca entré y no puedo llamar a nadie. ¿Qué? La señora de acero La señora de acero La señora de acero Gracias por ver el video.